Jorge ya te ha dicho que esto en un año es el nuevo centro. Mira, si mis padres vivieran, les hacía comprarse dos casas. No te preocupes por nada, cariño. Si España va como un cohete. ¿Y cómo decís que se llama este barrio? Seseña. Dices que es una inversión seria. Papá, si no fuese seria, a Jorge no se le pasaría por la cabeza deciros nada. Pero para qué meternos en líos. Si fuera un timo, no le pondrían el nombre en latín. Mamá, apúntate el nombre. Forum Pilatélico. Vais a recuperar todo el dinero que habéis perdido. De esta nos forramos. Acciones preferentes. Es el chullazo que hay ahora. No tendrás los santos cojones de pedirnos las cuatro perras que nos quedan. Buenos días, mi amor. Feliz aniversario. Tengo que hablar con Jorge. ¡Luca! ¡Ay! ¿Qué pasa? Nuria, no lo voy a coger, lo puedo. Muy bien, así se esforzando. Dígame. Muy bien, así se esforzando un poquito. Hola, Jorge, soy Nuria. Hola, Nuria, ¿qué tal? Te llamo porque quería quedar contigo. Tenemos que hablar. ¿Por qué le das tantas vueltas? ¿Tú cómo lo dirías? Jorge, han pasado dos años y es hora de que nos divorciemos. A la tercera palabra lo tienes ahí tirado con un ataque al corazón. Si vienes a verme, no le digas cosas como tenemos que hablar a una persona que tiene el bienestar cogido con alfileres. ¿Sorpresa? Yo creía que me llamabas para contarme algún problema más de tus padres. Pero si también tienen muchísimas ganas de verte. No pienso ver a ese desgraciado. Me tenéis que ayudar a animarle. Esos dos hijos de puta me han arruinado la vida. Antes que salir a cenar con ellos, prefiero tirarme yo por la ventana. Vamos a hacerle la entrevista de trabajo. Tu currículum es muy interesante. Veo que tienes mail. Eso suma puntos en esta empresa. Hay que seguir engañándola hasta mañana. Así que por favor, filtra. Lo siento, Jorge. Nuria y tú tenéis que hablar. Por favor, cuéntame lo que sea. Esto no es hombre a te perder. Esto es el troncho de la lechuga. Haces unas reflexiones tan bonitas.